Hola a todos, bienvenidos un día más a este ASMR Si es la primera vez que me ves por aquí no olvides suscribirte y me haría muchísima ilusión que me siguierais en mi Instagram que es este de aquí por ahí voy informando sobre cosas de mi vida y también aviso cuando voy a subir ASMR así que os lo dejo por aquí para que me sigáis hoy como podéis ver voy a hacer ASMR con objetos en miniatura este vídeo se me ocurrió básicamente en una tienda de juguetes porque entré en esa tienda en busca de slime porque quiero hacer algún vídeo de ASMR con slime y me encontré con unos juguetes que eran objetos en miniatura así que bueno me parecieron súper adorables los juguetes, los objetos y pensé bueno tengo que hacer un ASMR con esto así que sin nada más que decir os voy a ir enseñando los objetos voy a ir haciendo ASMR con ellos y nada empezamos este es el primer objeto que es una bolsita de patatas tengo que decir que creo que dentro de cada objeto hay como algo como una mini sorpresita porque bueno al fin y al cabo son juguetes no sé muy bien que me encontraré en cada objeto vale en esta bolsa de patatas había dentro esta cosita de aquí que es otra bolsita de patatas parece ser pero está hecha pues de otra manera y es aún más pequeñita que esta esta obviamente es más realista pero esta es mucho más cookie ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! El siguiente objeto es este de aquí Que es una... bueno, un paquete de pan de molde Es adorable Creo que este es de mis objetos favoritos de los que os voy a enseñar hoy Me parece monísimo La verdad es que no sé si hay algo dentro o no Pero bueno, lo voy a abrir Este es el pan Mirad que mono Y por aquí la parte de arriba También me parece súper realista A ver qué hay dentro Otra vez es lo mismo Pero hecho pues de otro material Y mucho más pequeñito Y más adorable La bolsa me parece también monísima Creo que durante todo el vídeo me escucharéis decir Que todo es adorable Y más bonito Lo sé Eso es surreal Y más del poquito Vamos a nutshell Y más del vamos a esconder Bueno, con el objeto que os voy a enseñar ahora Tengo que retirar lo que acabo de decir del pan de molde Cuando he dicho que era mi favorito Y es que el que voy a enseñar ahora es definitivamente mi favorito Mirad que monísimo Mirad, uy se ha caído la partitura Viene también con la silla Me encanta Los pedales La tapa Las teclas La partitura Que también es en miniatura No sé si lo sabíais los que me seguís Solo en este canal Pero Toco el piano desde que soy pequeñita Y me encanta No sé si lo sabíais los que me seguís No sé si lo sabíais No sé si lo sabíais No sé si lo sabíais Solo en vue donde voy a enseñar ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente objeto, bueno, en realidad son dos objetos y son los más pequeños que vais a ver en este vídeo Mirad, voy a intentar enfocarlo así, son dos lápices de colores, rosa y amarillo Mirad el tamaño, o sea, son minúsculos, no sé ni cómo voy a hacer ASMR con esto, casi no puedo ni cogerlo ¡Gracias! 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 Mirad el tamaño de Internet ¡Gracias! No, 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 no no, 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 no Ahora esta bolsita de galletas de cookies Mirad que mono, es un macarón, detrás de la bolsa están las diferentes galletas que se supone que hay en esta bolsita Y una de ellas es un macarón, como podéis ver aquí ¡Suscríbete al canal! Este objeto sé que es un poco random Pero bueno, es un ventilador lila Y tiene unos ojitos y una boca A continuación Un brick de leche que, bueno, se supone que se puede abrir, parece ser Y yo creo que hay algo dentro Es un piberón Mirad, con una carita aquí también Y tiene aquí un lacito, mirad ¡Suscríbete al canal! 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 El objeto de ahora es esto de aquí Que es una cajita de estas típicas para guardar tartas Y obviamente aquí tenemos una mini tarta de cumpleaños ¡Suscríbete al canal! ahora este jabón que iba a decir jabón de manos pero parece ser que es más bien gel de ducha porque hay una bañera aquí dibujada y ahora este jabón de manos y bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya encantado y relajado dejad un like si queréis más vídeos con objetos en miniatura y bueno pues iré buscando por tiendas de juguetes a ver si encuentro más y nada un besazo enorme a todos y hasta la próxima